El ciclo de Llena una Botella de Amor comienza en los colegios, cuando los niños depositan dentro de la botella todos sus empaques o bolsas plásticas. Vamos a rellenar para completar más de mil kilos de plástico, listo. El primer aliado es el maestro, que transmite el mensaje a los niños para salvar el planeta. En estos dos años que hemos trabajado con la Fundación Llena una Botella de Amor, con la estrategia pedagógica de educación ambiental, hemos compilado cinco toneladas de plástico. Soy John Berrido López y llenando una Botella de Amor, estamos transformando el problema del plástico en soluciones de vida. Esas botellas son traídas a nuestra planta de selección acá en Río Negro, en Tior. Aquí lo que hacemos, sacamos el material flexible de la botellita. A esta altura aparece nuestro segundo aliado, Econciencia, a quien le vendemos nuestra materia prima seleccionada. Y ellos convierten esa materia prima en madera plástica. John Berrido, a través de la Fundación Llena una Botella de Amor, nos suministra todo el residuo plástico que nosotros necesitamos para transformarlo y convertirlo en madera plástica. Es nuestro motor principal. Las personas que trabajan en estas empresas son personas que reciclaban antes en la calle. Siempre hemos trabajado en el reciclaje y pues es el pan de cada día nosotros. Con esa madera plástica se construyen casas y parques infantiles. Es aquí donde aparece el objeto social de la Fundación Llena una Botella de Amor. Compramos esas casas y esos parques y se los entregamos a las personas que lo necesitan. Yo ya me estoy imaginando acá mi alcoba, mi sala, mi comedor. No, ya veo, mejor dicho, mi ilusión. La primera beneficiaria fue Carmen, 50 años reciclando en Bogotá. Johncito, yo le agradezco mucho, pero quiero que se quede comprometido con otros porque somos miles de recicladores que necesitamos en nuestra casita también. Lo mejor es que es creado por nosotros, de recicladores. El segundo beneficiario es Luis Alberto, 15 años reciclando en Río Negro. Una mezcla de navideja. Todo es una cadena de amor. A los niños, los que llenaron la Botella de Amor, les entregamos parques y mesas comedor. Todos llenamos botellas porque queremos contribuir con el medio ambiente y darle vivienda digna a los que no tienen. Para financiar una vivienda necesitamos 300 toneladas de plástico, o sea, botellas llenas de amor. Porque no solo con la madera plástica se construyen casas, se construye familia, se construyen trabajos, se construyen sueños. Aquí la decisión es sencilla, llena una botella de amor.